Después de que Turkan se fue de la casa, Ruskan se volvió loco. Nesrin, por otro lado, dijo que no le dijera a Sadiq que Turkan había regresado a casa. Sommer, por otro lado, estaba confundido después de que Turkan salió de la casa. Sommer fue a Turkan para devolverlo a casa. Turkan, por otro lado, le contó todo abiertamente a Sommer. Turkan dijo, si me amas, ven aquí, por otro lado, prioridad acordada con Main. Ruskan llamó a Main, mi nueva novia, Ruskan se acercó a los Turcans y dijo, este matrimonio ha terminado. Ruskan y Sommer generalmente tienen puntos de vista opuestos. Sommer había invitado a Turkan a su barco. Sommer besó a Turkan aquí. Parece que Ruskan no quiere este matrimonio. Mientras que Sommer quiere la continuación del matrimonio. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias.